Buenas tardes, hoy tenemos un vídeo muy especial Estamos esperando a que lleguen dos personas, ahora os contamos Mirad que maquiaos, vamos, por favor, gracias, nos hemos estado chau, eh ¡Ya han llegado! Mirad lo que están convirtiendo en nuestra casa Mira, os presento por aquí, Sergio Hola, ¿qué tal? Muy buenas Y por allí, esperad que no lo veis a ver Y por aquí... Muy buenas, ¿qué tal? Hola, aquí nos están preparando toda la casa para hacer nuestra foto estrella ¿Os acordáis de nuestra foto, no? La de los cascos, pues ya veréis, ya veréis cómo va a quedar Soy un pardillo, fijaros, fijaros, no, 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 fijaros, fijaros No, 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 han venido aquí con... vaya pepinazo de cámara Hola, Héctor Hola, ¿qué tal, guapo? Vamos a hacer muchas fotos, ¿a que sí? Mira, como ellos son unos profesionales y además son amigos, que hemos decidido aprovechar y que ellos os cuenten 5 tips para hacer una foto estrella Fotografía de niños, así que a ver si nos cuentan 5 consejitos La primera, planificación Yo creo que planificar la sesión está muy bien Y estructurar las fotos Al final van a ser fotos más importantes a menos importantes Y para que los pequeños se nos cansen, a lo mejor se hace primero las fotos importantes y de ahí a menos La segunda, ganarse la confianza de los niños Lo primero y lo más importante de todo es ganarse la confianza de los niños Sin duda, si no te ganas la confianza, no hay foto Este es el paso que decía yo que ya teníamos ¡Ay, qué morre te tienes! ¿Con quién te vas? Muy importante, que se coman, que merienden bien Eso Hay que comer bien Vamos ¿Nos hacemos una fotito? A ver, la número 3 es tener paciencia y no frustrarse ¿Te he visto bien? Que no me sueles ahí a la primera Ahora me toca decirlo a mí Y no trabarme Mucha paciencia Aunque salgas de casa con la idea fija No frustrate si no te sale la foto Pero sobre todo paciencia, que seguro que sale La 4, ponerse a su altura Pues súper importante estar a la altura visual de los peques Es como que sí, como con los animales Y al final si estás por encima es un poquito más autoritario Y entonces pones a la altura de los enanos Te iba a decir, somos iguales, somos lo mismo Y así son nuestros Si nos metemos en el cochillo Y la quinta y última Y no por ello menos importante De hecho para mí es la más importante Pues que disfruten mucho Que disfruten los enanos Y que disfruten los papis Que disfrutemos todos Porque nosotros nos lo pasamos pipa Porque nuestra pasión Pero ellos hay que transmitirle esa pasión de la fotografía ¿Verdad que sí? Disfrutan muchísimo de la sesión Él ya se ha hecho con vosotros A él os lo lleváis a casa Es que no necesitamos un segundo fotógrafo Al final han acabado con el casco Pues eso, que disfrutemos de las fotos Oscar por ejemplo ha tenido un momento rarillo Y ya pues oye, se ha ido a ver un rato la iPad Porque no hay que forzarle Así que eso hay que disfrutar Es que nos hemos contado Nos hemos contado que este está pochín Lleva pochín todo el fin de semana Y ahora se ve que le está subiendo otra vez La fiebre Uy, 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 uy Pues estos dos chicos son unos amigos nuestros del eno Que... Que oye Se dedican a hacer fotos Que las hacen Vamos, que te mueres Y oye que han venido porque sí Porque les apetecía Porque les apetecía Que es que esto es lo mejor O sea, el hacer las cosas porque te apetecen Y porque te salen es lo mejor Así que a mí como me apetece Pues os voy a recomendar a mis amigos Por si alguien se casa O tiene una comunión o algo Para que ellos os hagan las fotos Son súper majetes Y además hacen unas fotazas Ahora os voy a poner en descripciones Os pongo su link para que veáis las fotazas Hacen unas fotazas y súper sencillo, ¿verdad? Son muy... O sea, a mí me encanta Son muy sencillos A mí el tema de la fotografía El vídeo me encanta Y vamos Para mí que hayan venido Hacen unas fotografías Si tenéis su Instagram por ahí O su... Muy, muy bueno La pasada O sea, son muy buenos Y sabéis lo que queremos hacer Os acordáis La foto que tenemos con los cascos Que la tenemos de cabecera de YouTube Estamos tumbados Cuando Héctor aprendió a subir el cuello Pues hicimos la foto tumbados Con el cuello hacia arriba Ahora que ella se sienta Y que ella gatea y tal Pues la hemos hecho todos sentados Y queremos culminar la serie de fotos Cuando ella se ponga de pie Solito Así, pues todos de pie con los cascos Y entonces esa trilogía de fotos La quiero poner en el pasillo Tal que cuando vayas andando Hacia las habitaciones O hasta afuera tal Pues vayas viendo la progresión, ¿no? Porque bueno, pues hoy es una cosa Que nos va a acompañar el resto de nuestra vida Y me parece súper bonito Y ya os conté que la Tuve una mala experiencia Con la primera foto Aunque me parece que bueno Luego quedó bonita Pero tuve mala experiencia Con la primera foto Y oye, ellos que ni lo han dudado, ¿eh? Ni lo han dudado Así que se lo Vamos, estuvimos hablando y tal Y digo, oye, ¿por qué no nos hacéis vosotros esta foto? Que nos apetece ya hacerla ¿Por qué Héctor ya se pone sentado y tal? Y bueno, ellos encantados Y la verdad es que Da gusto Lo sencillos que son Luego, pues eso Enseguida se han metido los niños en el bolsillo Y hoy estaba Oscar un poco revueltillo Pues nada, también se lo han metido en el bolsillo También se ha ido Sergio con él A la pista de Cars En fin, que da gusto Que es un trato que da mucho gusto Así que nada, muchas gracias Por acompañarnos hoy otra vez en nuestro vídeo Una tarde de domingo así cualquiera Que vienen aquí Te montan un set en casa Así que ya sabéis Darle like Suscribiros Y darle a la campanita No cuesta nada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!